Nos encontramos en esta tarde con Fernando Blasevich, que, bueno, muy amablemente, se acerca hasta aquí para comentarnos sobre las actividades que se van a llevar a cabo este fin de semana. Hola, buenos días a todos. Sí, nosotros en el Partido Radical, este fin de semana vamos a estar con varias actividades. El viernes vamos a estar haciendo un locro con objetivos solidarios, ¿no? Vamos a recaudar dinero para poder hacer actividades solidarias. Y al mismo tiempo, en el comité, vamos a estar el viernes juntando avales, adhesiones, para la candidatura nacional de Goropo, Manes, y también para la provincial y la local. Y el fin de semana vamos a estar en la plaza, también, juntando avales y adhesiones para la candidatura nacional de Goropo, la provincial y la candidatura local. Ok. Bueno, vamos por parte. Primero hablaste de este locro. Queremos que nos digas cómo puede la gente, digo, obtener de esta forma, así ustedes tengan este fondo y ayudar a alguien más. Contame, ¿a quién se lo tienen que encargar? ¿Por qué medio? Sí, lo pueden encargar a través de la página del comité, de Facebook, que es UCR Comité Salto, o Arturo Humberto Ilia, a través de la Juventud Radical, y si no, a través de los miembros de la comisión, telefónicamente. Y la idea de esto es que vaya destinado este dinero a alguien, digo, solidariamente uno, ustedes hacen esta actividad. Sí, 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 sí. Tenemos ahí pensado, bueno, venimos trabajando ahora con el plan de arbolado urbano, que veníamos trabajando con la juventud. Bueno, ahí también tenemos unos árboles, el vecino que necesite o que quiera poner arbolado en su vereda puede comunicarse con nosotros a través de los mismos medios. Y también teníamos por una campaña de frío para hacer mantas. Esto es interesante, porque hacer mantas en un contexto en el que estamos viviendo y para gente, que hay mucha gente de nuestra ciudad que necesita, bueno, una ayuda. ¿Ustedes piensan acercárselo a familias, a merenderos? ¿Pensaron en eso? Bueno, primero tenemos que cumplir el objetivo de hacer la recaudación. Después vamos a armar las mantas y ahí vamos a empezar a buscar dónde van a servir más. Perfecto. Bueno, y esto de la candidatura de Manes, ¿no? Esto también es importante. Van a estar en el comité. Y el fin de semana, ¿desde qué horario van a estar allí en Plaza San Martín? Bueno, el viernes vamos a estar desde la mañana hasta la tarde, hasta las 2, 3 de la tarde vamos a estar en el comité. Y vamos a estar el sábado por la mañana desde las 10 hasta la 1 en Plaza San Martín. Y, bueno, el domingo vamos a estar posiblemente después de almorzar. Perfecto. Quiero que me digas cuál es la idea, ¿no? De esto que van a hacer ustedes en Plaza San Martín. Bueno, cuando uno presenta una candidatura necesita tener avales de la población. Entonces, lo que tendría que hacer la gente es acercarse con el DNI y firmar la planilla de que acompañaría la candidatura de Facundo Manes a diputado nacional. Bueno, en Salto sabemos que lo quieren mucho y lo aceptan muchísimo. Así que, bueno, está todo entonces la población invitada a que firme este acto en el caso, obviamente, de que esté de acuerdo. Por supuesto. Todos están invitados. Ojalá demostremos mucho acompañamiento porque es necesario. Y, bueno, te agradezco que me hayas dado el lugar para invitarlos a todos. Por último, esto, digo, una vez que ustedes ya tienen estas firmas, ¿qué pasa con ello? Eso se presenta a Justicia Electoral para que aprueben las boletas, las listas. Ok, perfecto. Bueno, muy importante. Así que, Fernando, muchísimas, pero muchísimas. No, gracias a ustedes. 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 ¡Gracias!